No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte to'a' la noche No te desesperes que esta noche yo te lo haré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo haré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo haré Y si conmigo yo te quiero llevar Y si conmigo yo te quiero llevar Y si conmigo yo te quiero llevar Y cuando vuelo, cuando vuelo, cuando vuelo Y si conmigo yo te quiero llevar Y si me va, me voy para mi tolete de ser Marisa, tú no me quieres Porque no me vas a matar Me llamo cuando te vienen Cuando no quieres que se vaya Porque no me vas a matar Y si tú no me quieres Porque no me vas a matar Me llamo cuando te vienen Cuando tú no quieres que se vaya Que se vaya Porque siempre Te amo que yo te robaré Yo sé que toque Tú tranquila Te amo que yo te robaré Yo sé que toque Tú tranquila Te amo que yo te robaré Vamos a salir de lo normal Si siempre nosotros me lo tienes que jugar No me voy a tocar Lo que quiero jugar Te come la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te vas a subir el chile y no vas a querer bajar Cuando te llegas y te lo tenemos que escapar Y yo como que te pasa va a volver a herar Yo sé que tú no me quieres Porque no me vas a matar Me llamo cuando te vienen Cuando tú no quieres que se vaya Porque no me vas a matar Lo que quiero jugar Yo sé que toque Tú tranquila Te lo robić Yo que se vede Treso Lo que yo te robaré Yo sé que toque Tú tranquila Tú ting estaba ¡Gracias!